¿Cuál es el partido de finales? Tenemos que ir a jugar con jerarquía más. Levalo, usted tuvo la oportunidad de patear de tiro libre y ha hecho goles de esa distancia. ¿Por qué no se atrevió en la noche de hoy? No, en la charla técnica el profe ya había puesto a losada y a largache y había que respetar la decisión de él. Se perdieron varias posibilidades en contragolpe que no se capitalizaron. Me parece que en el primer tiempo tuvimos el dominio de balón, fuimos agresivos, presionamos al equipo. Obviamente por el resultado del segundo tiempo ellos tuvieron la iniciativa, pero mantuvimos un resultado favor. Estos son finales y las finales hay que ganarlas como sea y hoy terminamos. Ahora vamos a paso como misión y como jerarquía, sabiendo que paso es un rival muy difícil para sacar el título. ¿Qué le pasó en la salida? ¿Nos vimos un grupo golpeado? No, no, son cosas del fútbol. Ya quedaban dos minutos y teníamos que sostener el resultado. Esto es fútbol, esto es finales. Esto, como dicen, son mañas, pero afortunadamente sacamos de conocer. Gracias por ver el video.